Del 11 al 15 de octubre le corresponde a los centros educativos, tanto escuelas como colegios ubicados en la zona sur del país, realizar la entrega de alimentos a los estudiantes que se mantienen recibiendo clases de manera virtual o a quienes se encuentran con bimodalidad. Regionales de educación como Pérez Celedón, Coto y Grande de Terra, serán las encargadas. Cada una de las instituciones que forman parte de estas regionales tienen que hacer el análisis de los estudiantes que recibirán este beneficio durante estos días. El Ministerio de Educación Pública se mantiene realizando este proceso de entrega de alimentos como parte de las actividades que han realizado para atender a la población que en este momento pues no está recibiendo el servicio de comedor. Se trata de la duodécima octava entrega de los paquetes de alimentos para las personas estudiantes beneficiarias del servicio de alimentación.